En las residencias aledañas del Fuerte Tiuna y varios edificios del 23 de enero de Catía Caracas, denuncian psicoterror del régimen dictatorial de Nicolás Maluro. Por supuesta orden presidencial de ejercicios militares. Este sábado 15 de febrero entre las 7 y 9 de la mañana, se prevé ejecutar un simulacro de ejercicios militares en todo Fuerte Tiuna y varios edificios del 23 de enero de Catía Caracas, para preparar al pueblo en defensa de la nación. Se ha exigido a los vecinos permanecer dentro de sus hogares con sus familias enteras incluyendo sus hijos, mientras los militares establecen sus posiciones defensivas. Subiendo a las azoteas de dichas residencias equipos militar manual para francotiradores y también equipos altamente pesados militar antiaéreos. El tránsito vehicular será detenido y una sirena alertará sobre el inicio del simulacro. Se suspenderá todo movimiento ajeno al ejercicio militar. Te pregunto a ti venezolano. Chavista y no chavista. Al venezolano consciente y crítico que viven en todas esas residencias de los ejercicios militares. Hágale esta pregunta a la narcodictadura. Ok. Como ustedes van a hacer los ejercicios militares en mi edificio y van a dejar ese material bélico militar en la azotea todos estos meses por si se presenta una ocupación militar. Le agradezco a usted y a su alto mando militar de que voy a mudarme preventivamente para proteger a mi familia, a mis hijos de un presunto ataque. Mi respuesta es que la narcodictadura le va a prohibir eso. Negativo usted se queda aquí. ¿Sabes por qué? Porque usted va a ser escudo humano de protección para estos narcocriminales terroristas. El estado islámico de la cual el régimen de Nicolás Maduro es su socio principal. El 26 de octubre del 2016. ISIS retiene a 8000 familias para usarlas como escudos humanos en Mosul, muchos de los que se negaron a obedecer fueron fusilados en el acto. Alerta. Alerta al mundo. Se cocina. Se aproxima delito de guerra de lesa humanidad en Venezuela.